¿Qué pasa mi gente? Yo soy Chris Supra en el Fashion Concept número 8. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la página web. Tengo muchos clientes en otras ciudades que quieren comprar nuestros productos y no hay problema. Entran a nuestra página www.callykings.com.co Pueden entrar en esta parte donde dice nuevo y van a ver los últimos productos que nos están llegando a la tienda. Tenemos diferentes marcas. En esta oportunidad vamos a hablar. Sobre los Nike Air Raid. Aquí también pueden encontrar diferentes marcas. No solo Nike, hay Jordan, hay Reebok, tenemos a Compleys, Drop. Bueno, ya saben. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los Nike Air Raid. Si lo estás pidiendo, tal vez estás en Cartagena, en Medellín, en Bogotá. Entras, ves el producto, ves el precio, la talla, la disponibilidad y sigues los pasos. Le das a añadir al carro y le das continuar, pones tus datos y en el momento que llegues a hacer tu compra, puedes pagar o con tarjeta de crédito. Si tal vez eres menor de edad, no tienes tarjeta de crédito, pues los puedes pagar por Effective en ser mi entrega. Ahí te va a salir un código y vas y cancelas ese dinero y te va a llegar directamente a tu casa 100% original en tu caja. Ya saben, 100% original, cero réplicas. Entonces mi gente, por Effective es importante. Tienes 24 horas para ir a cancelar a Effective, no se te olvide tu producto. Después de que sale, vas y cancelas y después de que eso, nos va a llegar a nosotros una información y te vamos a hacer llegar los tenis 100% original a tu casa. Lo que viste en la página te va a llegar a tu casa, no es imitación, no va a ser la réplica, es 100% original, mi gente. Ya saben, www.callykings.com.co, chino solo el arroz, solo melao para la familia. Ya saben, si no están en la ciudad, www.callykings.com.co, mi gente, ya saben, Nike Air Raid, unos tenis totalmente exclusivos para la familia, único para tallar 10 y lo que quieran, pueden conseguirlo ahí. Un gusto. Gracias.